Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En este vídeo voy a recoger los beneficios de la inversión que tengo haciendo staking en el juego de Mobox y vamos a recoger 5 mobos que tengo de unos cuantos días y también tengo algo en el minicamp, minando están mis momos, tengo 1,7 mbox y no los voy a coger todavía. Estos los vamos a dejar aquí, solo vamos a recoger los que me ha dejado el staking. Ha bajado bastante, yo creo que también porque han quitado todos los demás, están finalizados, yo supongo que pondrán alguno más y vendrá también el juego nuevo con que subirá el token. Yo lo tengo ahora, está bastante bien, yo pienso que se está quedando ahí acumulando para subir. Bueno, vamos a hacer lo que veníamos a hacer, que es recoger este beneficio. Simplemente tendremos que ir aquí y nos dirá si queremos recoger todo o la parte que queramos. En este caso vamos a recoger todo, que son 5 y pico, le damos a recoger, nos va a cobrar una comisión, son 0,44 dólares. Bueno, está bien, es preferible recoger y tener muchos, pero bueno, en este caso los voy a poner también en staking en Binance con que los voy a recoger. Damos a confirmar, le damos a close y automáticamente cerramos todo y si todo ha salido bien, los tenemos aquí. Los tenemos ahora mismo, ven que está 0 box, en el box y tenemos aquí en nuestra billetera Smart Chain los 5 monedas y las tenemos también en el juego. Bueno, ahora ya sería cuestión de que lo que quieran ustedes, las pueden enviar a su exchange para cambiarlas, las pueden poner en todavía, está todavía el staking en Binance o las pueden vender, lo que quieran ustedes. Nada más, espero me haya explicado, que vaya bien, hasta siempre, adiós. Gracias. Gracias.